Hola, voy a poner aquí abajo en la info del video el enlace a un escrito de un blogger africano que sigo. Un escrito que me ha gustado mucho porque explica su punto de vista sobre cómo África va perdiendo todas sus habilidades para seguir el modelo occidental, pero habla de cosas de las que nadie habla, o sea, que nadie pone en discusión, como la escritura, la tecnología, las escuelas, las constituciones, las leyes. Y como hay muy poca gente que se atreve a contestar esto, que yo contesto también aquí desde occidente, porque lo mismo nos ha pasado a nosotros, como hay muy muy pocas personas, diría casi ninguna, que se atreven a decir esto, quiero compartirlo. Ahora, el enlace aquí da al original en inglés, y en otro video, cuando pueda hacer un video más largo, lo voy a traducir yo. Chao y gracias por seguirme.